Se me solicitó por parte del presidente de la República la suspensión de unas órdenes de captura de narcotraficantes y yo dije en ese momento, el 11 de enero de este año, dije que no se podía porque no había fundamento legal. El presidente Gustavo Petro le respondió al fiscal Barbosa sobre la recaptura de los integrantes de la llamada primera línea. En medio de los peros que puso la Corte Constitucional a la política de paz total del presidente Gustavo Petro, el mandatario colombiano desde Dubái respondió a la drástica postura del fiscal general Francisco Barbosa sobre los integrantes de la primera línea nombrados voceros de paz. El jefe de Estado, en tono retador, señaló que los miembros de la polémica primera línea no son victimarios sino víctimas, afirmando que nunca debieron estar presos. Los jóvenes de la primera línea y de segunda y de tercera y más allá no son victimarios, son las víctimas de un Estado que no solo les quitó ojos y los encarceló por miles, sino porque los dejó sin educación y sin oportunidades, sostuvo Petro en su cuenta personal de X. Por su parte, la Fiscalía evaluará si solicitará órdenes de captura contra voceros de paz de la primera línea que fueron decados en libertad por petición de Gustavo Petro. El fiscal olvida una cosa, que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe del Estado, por tanto el jefe de él. Y es que, según la información entregada por la Corte Constitucional sobre la trascendental decisión que tomó, dejó claro que ni los delincuentes que se vincularon a estas protestas, ni los peligrosos criminales que ya están detenidos y forman parte de grupos ilegales, pueden salir de las prisiones por capricho presidencial. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia y se las contaremos en exclusiva en nuestro canal. Muchas gracias por conectarte diariamente con Cero Noticias, siempre contándote los hechos más importantes de Colombia y el mundo. Recuerda compartir nuestro contenido con tus amigos y familiares. Gracias por ver el video.